Pues estoy aquí cortando la col en juliana delgadita muy fina, es importante que se corte muy fina y voy a preparar todos los alimentos para que luego sea más sencillo cocinar con Doris Gracias por ver el video Y ahora vamos a pelar las zanahorias La zanahoria es un alimento fantástico Por la fibra que tiene Es de color naranja que suaviza todo el tubo digestivo Así que siempre poner La parte más bonita está metida en la tierra Así que absorbe todos los minerales Es buenísima para el sistema nervioso Y siempre buena cruda, cocida Cocinada, rehogada, hervida, al vapor Siempre meter zanahoria en vuestros platos Es cierto que la zanahoria Es buenísima para la vista Si, es muy buena para la vista Y también para el tubo digestivo Por todos los minerales que tiene También dicen Cuando la cortamos Que si miramos esto Se parece al ojo El tubo digestivo bueno, esa hora la lavamos en un rato la vamos a dejar aquí aparte y el puerro vamos a cortar el puerro para cocinar la col lo vamos a cortar fino en juliana ¿Qué propiedades tiene el puerro? pues mira, el puerro pertenece a la familia de los Allium cepa lo que es el ajo la cebolla y tiene mucho azufre son muy poderosos entonces pues nos ayudan a desintoxicar yo diría desintoxicar principalmente entonces lo vamos a cortar fino para hacer un pochado tranquilamente y vamos a cocinar la col en su jugo y también vamos a aprovechar para cortar la zanahoria en daditos pequeños en brumos que se llama ¿Tú también haces talleres de cocina? Sí, como la alimentación es uno de los pilares de la salud pues suelo trabajar con las personas desde ahí lo que hago es educación nutricional vamos conociendo lo que es alimentarse es un arte y como todo arte pues hay que cultivarlo entonces hacemos vamos conociendo lo que son el cuerpo la digestión sus ciclos vamos conociendo también los alimentos donde comprarlos cuando comprarlos que sean de temporada y luego también conocemos porque es súper importante los métodos de cocción porque unos les quitan más vitaminas que otros a los alimentos y dentro conocemos también lo que es la combinación de los alimentos para fomentar lo que es optimizar las digestiones siguiendo los ritmos del cuerpo no mezclamos hidratos con proteínas las frutas las comemos aparte y todo eso hago talleres lo que son a nivel grupales también hago educación nutricional a nivel persona individual y también hago los talleres que más disfruto son este que estamos haciendo son donde vemos un poco la teoría y luego cocinamos y comemos o cenamos un menú bien combinado y se crea es muy hablamos mucho y y es tan sencillo como juntarse cuatro son para pocas personas juntarse cuatro o cinco amigos en una casa y lo hacemos y está muy bien bueno nada pues desde aquí le mandamos un mensaje a la gente que vea aquí de la Sierra de Cádiz la alimentación y si están interesados y lo que sea pues nos reunimos aquí cuatro o cuatro o cinco personas si está bien si está bien ese número se hace un taller de cocina y luego comemos los alimentos comemos compartimos y hablamos cada uno tiene sus dudas y el café y el chorizo y digo bueno ya vamos mal sí porque yo no sé estarás de acuerdo pero según el RH la sangre hay personas que dicen yo no como carne porque la carne es cocina pero hay que bueno eso hay una mujer también que lo compone un programa que yo hice que hay personas que deben de comer carne porque es decir su RH en sangre necesita porque según ellas son más primitivos no son tan evolucionados etcétera etcétera ¿tú qué me dirías sobre eso? pues mira yo lo que digo cada uno conoce su cuerpo y nadie nada mejor que eso y se puede comer de todo ¿sabes? y cada uno sabe lo que necesita siempre sabiendo cómo actúan los alimentos en nuestro organismo los que son adictivos los que son saludables y los que no ¿vale? sobre eso que estás comentando sí que es verdad hay personas que sí que necesitan carne en su alimentación pero poquito ¿sabes? la carne poquito con una o dos veces por semana que es una o dos comidas comida o cena no todo el día desayuno, comida y cena es suficiente ¿vale? y no pasa nada siempre va a ser mejor si es ecológica ganadería extensiva con pastos orgánicos bien cuidados el animal porque cuando comemos carne toda esa energía nos llega a nosotros ¿vale? es curioso lo que estás diciendo porque yo que cuido mucho de la alimentación cada vez como menos carne pero es cierto que alguna vez necesito comer esa carne bueno pues la que como es normalmente de pavo o de pollo bien si es de aves o de animales pequeños la del conejo pues mejor ¿vale? intentar evitar las carnes rojas pero de manera ocasional nunca hay problema es decir cuando es un problema es cuando la comemos todos los días para desayunar para comer y para cenar pues sobre todo eso hace trabajar mucho al organismo o el chuletón de un kilo como se o eso de gente ya 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 si 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 todo en exceso de mano bueno esto está vamos a ponernos con la col necesitamos un una olla de estas con tapa esta misma ¿quiere algo más grande? si hay una un poco más alta si puede ser esta no es mira tengo esta esta va bien si quieres cocerla ah tienes para el vapor para el vapor y también si pero no para el vapor esta va bien para la esta va bien para la o mira hay todo lo que tienes aquí si esta 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 esto es me vale es muy grande pero esta si esta para esto y esta para el otro venga vamos a ir poniendo esto en agua un poco de agua ay si tienes un hervidor pues si pues mejor si lo puedas poniendo si para luego bueno pues para encender aquí vale bueno pues para hacer la col en su jugo como la vamos a hacer lo que primero vamos a hacer es un pochado vale hemos cortado el puerro y la zanahoria y vamos a poner a fuego bajo echamos un chorrito de aceite para que no se pegue vale y cuando esté caliente lo añadimos y lo vamos a dejar como 5 7 minutos para que vaya soltando los jugos cuando pochamos es una una cocción de expansión es decir va a fuego lento y todos los jugos van saliendo vale entonces primero vamos a echar lo que es un pochado de puerro y de zanahoria y luego ya echamos la col vale y mientras se va calentando pues vamos a seguir cortando con lo siguiente vamos a comer lo que es una col en su jugo y una crema de calabaza ¿por qué comemos esto? pues por lo siguiente porque es un menú bien combinado la calabaza va a ser de hidrato de carbono y lo mezclamos con vegetales ¿por qué? porque así tenemos una digestión óptima gastamos poca energía en la digestión aprovechamos todos los nutrientes y no generamos muchos tóxicos por ende tenemos más energía en el organismo y más vitalidad al inicio vamos a comenzar con crudos con una ensalada de crudos que en este caso va a ser zanahoria pepino y calabacín lo vamos a rallar y ¿por qué empezamos con crudos? pues porque los alimentos crudos tienen todos los enzimas digestivos entonces cuando los vamos comiendo y se van digiriendo pues van estimulando todos nuestros jugos gástricos y va preparando al organismo para cuando reciba los alimentos cocinados y favorecer la digestibilidad estamos haciendo un menú bien combinado no hay postre lo siento ya sé que todo el día dice no hay postre y digo pues no no lo hay lo que hacemos es comemos un poquito más de cantidad y así favorecemos la digestibilidad porque el cuerpo tenemos que conocerlo tiene sus sus ritmos sus maneras y sus formas y no todo vale tú sabes que de postre mi marido a mí muchas veces sabe lo que me hace de postre la manzana al horno pero le echa un poquito de agua y le echa canela canela muy bien pero las frutas como tiene mucha agua y mucho azúcar pasa como tiene mucha agua pero se puede dice hasta cuando dale tar 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 Gracias.